Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lectio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica, y ha asumido cada día la tarea de practicar la Lectio Divina con ustedes para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que visitas el canal, quiero informarte que abajo en la casilla de descripciones encontrarás el enlace para entrar y poder disfrutar del curso completo del Lectio Divina. De esta manera aprenderás este hermoso camino de oración al cual Dios nos invita a transitar diariamente. Para que aprendamos a escuchar su voz, a poner en práctica su palabra y a dejarnos transformar en definitiva por su amor. Te invito también a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subamos nuevos episodios, nuevos materiales y así puedas aprovecharlos y compartirlos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta práctica de la Lectio Divina del día de hoy. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Comencemos orando juntos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Señor, abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y te invito a que Biblia en mano la abras en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos del 24 al 28. Leemos En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merece en sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora entramos al primer paso de la lección divina, que es identificar qué dice el texto. Y para esto vamos a ir repasando poco a poco esta lectura de hoy. Vamos a ir subrayando las partes más importantes para al final poder extraer el mensaje que Jesús nos tiene hoy para cada uno de nosotros. Los cinco versículos del Evangelio de hoy son la continuidad de las palabras de Jesús a Pedro. Jesús no esconde ni ablanda las exigencias del discipulado. No permite que Pedro tome la delantera y se pone en su sitio. Le dice, quítate de mi vista. El Evangelio de hoy explica estas exigencias para todos nosotros. El versículo 24 nos habla de tomar la cruz y seguir a Jesús. Jesús saca las conclusiones que valen hasta hoy. Si alguien quiere seguirme, renuncia a sí mismo, tome su cruz y me siga. En aquel tiempo la cruz era la pena de muerte que el imperio romano imponía a los marginados y a los bandidos. Tomar la cruz y cargarla detrás de Jesús era lo mismo que aceptar el ser marginado por el sistema injusto que legitimaba la injusticia. La cruz no es fatalismo ni exigencia del Padre. La cruz es consecuencia del compromiso libremente asumido por Jesús. Revelar la buena nueva de que Dios es Padre y que por tanto todos y todas deben ser aceptados y tratados como hermanos y hermanas. A causa de este anuncio revolucionario, Jesús fue perseguido y no tuvo miedo a dar su vida. No hay prueba de amor más grande que dar la vida por los hermanos. El testimonio de Pablo en la carta a los Gálatas muestra el alcance de todo esto. Nos dice Y termina aludiendo a las cicatrices de las torturas que sufrió. Nos dice Sigamos en el versículo 25 y 26. Estos dos versículos explicitan valores humanos universales que confirman la experiencia de muchos cristianos y no cristianos. Salvar la vida, perder la vida, encontrar la vida. La experiencia de muchos enseña lo siguiente. Quien corre tras los bienes y la riqueza no queda nunca saciado. Quien se entrega a los demás olvidándose de sí, siente una gran felicidad. Es la experiencia de las madres que se entregan y de mucha gente que no piensa en sí, sino en los demás. Muchos hacen y viven así, casi por instinto, como algo que viene del fondo del alma. Otros hacen así porque tuvieron una experiencia dolorosa de frustración que los llevó a mudar de actitud. Jesús tiene razón en decir Importante es el motivo Por mí, dice Jesús O como dice en el otro lugar Por causa del Evangelio Y termina diciendo Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Esta última frase evoca el Salmo que dice Que nadie es capaz de pagar el precio de rescate de la vida Dice el Salmo 49 Comprada su vida, nadie tiene Ni a Dios puede con plata sobornarlo Pues, es muy caro el precio de la vida Vivir, piensa por siempre O creer que no iré a la fosa un día Vayamos al versículos 27 y 28 El Hijo del Hombre dará a cada uno según su conducta Estos dos versículos se refieren a la esperanza del pueblo Con relación a la venida del Hijo del Hombre Al final de los tiempos Como juez de la humanidad Como presentado en la visión del profeta Daniel El primer versículo dice El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre Con sus ángeles Y entonces pagará a cada uno según su conducta Versículo 27 En esta frase se habla de la justicia del juez Cada uno recibirá según su propia conducta El segundo versículo, el 28 Dice Esta frase es un aviso para ayudar a percibir la venida de Jesús como juez En los hechos de la vida Algunos pensaban que Jesús vendría luego Jesús de hecho ya estaba presente en las personas Sobre todo en los pobres Pero ellos no lo percibieron Jesús mismo había dicho Cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños Que son mis hermanos Lo hicieron conmigo Bien y habiendo detallado todos estos Pormenores de la lectura Vayamos a preguntarnos ¿Qué me dice a mí el texto? Entremos al paso siguiente de Alexio Divina Y escuchemos ese mensaje que el Señor nos quiere regalar hoy Te comparto mi meditación para que luego tú puedas Extraer tu propia reflexión, tu propia meditación, tu propio mensaje Yo pensaba Después de haber repasado todas estas líneas del texto Que los caminos del Señor No son definitivamente los caminos del mundo No coinciden absolutamente en nada Seguir a Jesús Es un secreto Es un misterio Negarse así No es destruir la propia identidad El propio yo profundo Esa imagen de Dios Negarse a sí mismo es eliminar toda actitud de disfraz De máscara De hipocresía De comodidad Que ahogan la libertad De nosotros Los hombres Los seres humanos En nuestro interior Negarse a sí mismo Es buscar el tesoro Por el cual Cada uno de nosotros Lo sacrifica todo Cargar la cruz Es realizar el plan de Dios En la propia vida Este es el yugo Que une a la voluntad del Padre La fe Se encarna en la vida Por los caminos De justicia Y de amor Y perder la vida Es entregarla gratuitamente En el servicio al prójimo Es decir Entregar mi vida En el servicio Es perder mi propio querer Es someter Mi querer Al querer de Dios Sin intenciones secretas De aplausos O de canonizaciones Darla Entregarla Entregarla Por amor Y sin más Por supuesto Que eso va a requerir De sacrificios De cansancios Pero también Nos va a proporcionar Mucha alegría Podríamos preguntarnos Lo siguiente ¿Cómo vivo la fe? ¿Qué interés me mueve El ser cristiano? ¿Me programo la vida Según Dios O según mi comodidad? Viene a raíz De estas preguntas Que tal vez Nos mueven Por dentro Y nos cuestionan Cómo estamos Entregando Nuestro servicio Verdaderamente Es un servicio Con sacrificio Con entrega Olvidándome De mí mismo O es un servicio O es un servicio Egoísta Que se atiene Un poco A mi querer Y a mi comodidad Cuando quiero hacerlo Cuando pueda hacerlo Y como pueda hacerlo Vamos a orar Al Señor Pidiéndole a Él Que nos abra Esa generosidad En la entrega Gracias Señor Porque al leer Y estudiar Tu palabra Tú nos invitas A seguirte Con fidelidad Tu mensaje Ha dejado huella En este día En nuestra mente Y en nuestro corazón Señor Te bendecimos Por tu fidelidad Al Padre Tú eres nuestro Gran ejemplo Señor Del modelo Del servidor Perfecto Además de hijo Te hiciste siervo Nos enseñaste Cómo servir Señor Por tanto Hoy te digo Jesús Quiero seguirte Con fe Y con amor Dame Dame Decisión En mi respuesta Y prontitud Que tu Espíritu Señor Me pueda hacer Comprender Y profundizar Tu palabra Hasta hacer La vida En mí Y que tu Santa Madre La Virgen María Madre también De todos Nosotros Sea Nuestra estrella Y guía En esta misión Que tú nos das De permanecer Fieles Hasta el final De los tiempos Que así sea Amén Bien Hermanos y hermanas Gracias por haberse quedado Conmigo hasta el final Si te parece Importante Este video Y lo quieres hacer Llegar a otros Compártelo En tus redes sociales Regálame ese dedito arriba Que nos ayuda Que YouTube También nos Nos promociones Dentro del canal Activa Activa la campanita De notificaciones Suscríbete Al canal Y recuerda Que cada día Vamos a estar Con un nuevo Episodio Del Evangelio Para estar Meditándolo Juntos Así que ánimo Nos encontramos Mañana Si así Dios Lo permite Y te dejo En la paz De nuestro Señor Jesucristo Con esta frase Tan maravillosa Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Filipenses 4.13 Que tengas Un excelente día Bendiciones